Yo voy a volver a la casa del Padre. Bendiciones, estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Y reposar tranquilo en los brazos de mi Padre. Buenas noches amigos. Bienvenidos a nuestro lunes de altar familiar. Un tiempo para estudiar la palabra de Dios y compartir todos juntos. Hoy nuestro tema es modelo de familia. En Génesis capítulo 1 versículo 26 al 28 nos dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Y señoreada en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas veces las familias se guían por diferentes modelos para levantar su propia familia. En muchos casos se toma el modelo que se ha venido usando en nuestros antepasados. Así como educó y levantó la familia, el bisabuelo, abuelo y el papá, así mismo nos regimos para levantar nuestros propios hogares. En otros casos se toman como modelos a seguir las diferentes ideologías que con el paso de los años y el modernismo van saliendo acerca de la educación, el papel de la mujer, etc. En otros casos nos dejamos llevar por consejos de personas externas, lo que vemos en los medios de comunicación como la televisión, el internet, las redes sociales, etc. Pero ignoramos realmente cuál debe ser nuestro modelo ejemplar a seguir. Nadie sabe mejor el funcionamiento de algo que su propio creador. Así que nadie puede aconsejarte mejor sobre cómo llevar a tu familia sino Dios. Porque Él nos creó y sabe cómo debemos funcionar. Dice el versículo 26 de nuestro texto que nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. La palabra imagen que se usa aquí viene del hebreo selen, que significa hacer sombra. Eres como la sombra de Dios. Vas a donde Dios va. Te mueves como Dios se mueve. Eres parte de Él, de su naturaleza. Cuando las familias toman la imagen de las modas, las tendencias que hay en el mundo ignorando que hemos sido creados para actuar conforme a Dios, se empiezan a deteriorar los hogares. Porque se crean falsas expectativas. Te empiezas a desilusionar de tus familiares. No has entendido que si empiezas a hacer la voluntad de Dios, si se unen como familia a seguir los principios bíblicos, siendo como la imagen de nuestro creador, moviéndonos hacia donde nos mueve Dios, iremos cambiando poco a poco. Habrá unidad, habrá tranquilidad y amor en la familia. Porque todos van enfocados en lo mismo y no en cada uno por su lado. Demut es la palabra que la Biblia usa para describir la semejanza de Dios en el hombre. Y se está refiriendo a algo parecido, a un modelo. Tú eres un modelo de Dios, una réplica perfecta. Se han hecho réplicas exactas de cuadros, tenis y muchos otros artículos y cuando uno los ve, es difícil distinguir entre el verdadero y la réplica. De la misma manera, Dios hizo al ser humano con esas connotaciones que le hacen ser iguales a él y diferentes al resto de la creación. Con atributos morales, espirituales, intelecto, sentimientos, voluntad, que no la tienen los animales, pero sí nosotros. Eso es parte del plan perfecto de Dios. Aprender a ser como nuestro padre, ser esas réplicas exactas. De esta manera, lograremos salvar nuestros hogares. Así que nuestra conducta, nuestros ideales, modelo de educación, debe estar basado en lo que Dios habla respecto al hombre, la mujer y los hijos. Él nos dio la capacidad de gobernar, administrar, organizar nuestras vidas y nuestras familias. Así que no nos dejemos engañar siguiendo lo que dice la televisión ni los profesionales que intentan derogar a Dios de las instituciones educativas, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Amadas familias, no permitan que sus corazones se alejen de Dios. Si sientes que estás ya muy lejos de Él, este devocional es para ti, porque Dios quiere restaurarte y sanar tu familia. Pero primero empieza por cada uno de nosotros quienes estamos oyendo este mensaje. Para finalizar, vemos que en el versículo 28 dice Esto significa que el modelo de la familia que Dios diseñó está hecho para que vivamos en bendición. Cuando los padres animan a sus hijos a seguir adelante, instruyéndolos correctamente, los están bendiciendo. El mundo está lleno de maldiciones que vienen de generaciones pasadas. Porque padres maldijeron a sus hijos, por eso muchos han fracasado. Chicas que no han podido tener un hogar por las palabras de sus padres. Algunos nunca han salido adelante porque un día les dijeron que no servían para nada. Algunos vienen con la maldición de la pobreza y la ruina por las palabras de sus antepasados. Porque estos padres nunca comprendieron el verdadero modelo de la familia y olvidaron que debemos comportarnos como esa imagen de Dios, bendiciendo a nuestras generaciones. Hay esperanza para aquel que sabe que su vida ha sido afectada por estas maldiciones. Y es entregando la vida y el corazón totalmente a Cristo. Él te hace libre de esas maldiciones de tus antepasados y puedes empezar a vivir una vida dentro del modelo que Dios diseñó y transmitirlo a toda tu familia. Aprende a bendecir a tus hijos, tu cónyuge, tus hermanos, tus padres, tus tíos, primos y demás familia. No te canses de hacerlo porque los planes de Dios nadie los puede destruir. Así que la tarea es no cansarnos de bendecir a nuestra familia. Veamos lo que veamos. Procurar cada día comportarnos de acuerdo al modelo de Dios, conforme a su imagen. Trabajar en pro de aplicar los principios bíblicos en nuestras casas y poco a poco los hogares irán tomando la forma del modelo perfecto de Dios. Dale valor a tu familia y dale lugar al modelo de Dios en tu familia. Si estás oyendo este mensaje con tu familia, te invito a tomarte de la mano con ellos y que oremos juntos. Y si estás solito o solita, pon las manos en tu corazón. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por este devocional familiar que hemos hecho. Gracias por tu palabra, gracias por instruirnos y por enseñarnos una vez más, Señor, el modelo original. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has diseñado de forma perfecta, que tú has colocado, Señor, tu imagen en nosotros y que así debemos, Señor, ser como tú eres. Señor, reflejar a Cristo, reflejar, Señor, tu amor al mundo, reflejar, Señor, ese modelo de familia al mundo. Señor, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, a cada uno de los oyentes para que así también ellos puedan bendecir a sus familias, a sus hijos, a sus esposas. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que abra, Señor, cada día su corazón, su mente a tu palabra, amado Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti y en tu palabra podemos, Señor, instruirnos, podemos, Señor, capacitarnos y podemos, Señor, disfrutar de esta vida, Señor, de la mano tuya. Bendito Dios, toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recuerda nuestra campaña. Te invitamos a que compartas con tu familia y subas tu foto a las redes sociales para contagiar a muchas familias. Redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, con el numeral en los brazos de papá, numeral fuego santo y numeral altar familiar. Dios te bendiga. Y en esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido Y quiero regresar contigo Y regresar con mi diseño original Y para siempre adorar Y con mi voz y mi manera de vivir Así te quiero yo servir Para adorarte Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la Sede Villavicencio Si deseas conocer más de nuestra misión Visita nuestra página www.fuegosantomi.com Dios te bendiga Mi voz y mi manera de vivir Así te quiero yo servir Para adorarte Quiero vivir La iglesia Misión Cristiana Fuego Santo La iglesia Misión Cristiana Fuego Santo